Que huele tan feo. A ver, ¿qué hiciste? Ay, hija, no digas eso. Estoy preparando la comida. Sí, huele horrible. No me gusta venir a tu casa y tener que ver siempre a tu mamá aquí. ¿No has pensado en que podemos vivir tú y yo, pero... sin tu mamá? Entonces tienes que hacer algo, pero ya. Quiero que te vayas aquí. Ya me tienes harta. Vete de nuestra casa. Señora, ya. Por favor, ábreme. No sé por qué ando mendigando si tengo mi propia casa. Ella y su novio me echaron de la casa. Él amenazó con dejarlas y permitía que yo siguiera viviendo ahí. La verdad, yo le tengo mucho miedo. No, 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 tranquila. Yo voy a estar contigo. Si tu papá se fue es porque tu mamá no fue una buena mujer. Así que si no quieres que me vaya, tienes que hacer todo lo que yo quiera, ¿entiendes?